No, me he arrancado, no, me he escuchado Ahí están peleando, señor Si pudieras con una torreta Deía buena Procura entrar sobre el portileno Bueno, se me escapó el cabrón Bueno, se me escapó el cabrón Veo si encuentro fino a torreta Veo si encuentro fino a torreta Me he arrancado Me he arrancado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, yo, yo ¿Qué pasó? O sea, que sí que te ha llegado el pizún, ¿eh, Antonio? Sí. Sí. Unos 300 papas, yo pido, de unos 300 se ha llegado. No sé. Sí, pero es 300 y 300 se doy, Antonio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pues esta mañana llame a Marta para intentar, a ver si llegamos a un acuerdo, pero... ¿De qué, chico? ¿De qué? De arribarme los ismanes hasta el campo grande o aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que no conseguí ni siquiera el rojo de ella. Estaría muerta, me imagino. ¿Qué? ¿A qué hora era? No, a las 11 y pico estaba despertada. No, a las 11 y pico estaba despertada. Lo que sí que tengo que decir es que a mí no me contestó la idea. Ni viva ni muerta. Me imagino que me esperaría que era yo y no. Ya voy, ya voy, Antonio. Pero a mí me sube. No, no. No. Ya voy. Sí. Yo lo llevo. No. 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 nos va a encontrar un una torreta si no nos encontramos con nadie y el último momento de tormenta si quedamos con la partida de Antonio si, opciones hay a ver, voy a ir a recoger estos me olvida mientras más vayamos en coche mejor yo de hecho no me voy a bajar en el coche uy, queda nueve segundos, no me va a dar tiempo a llegar uy, queda nueve segundos, no me va a dar tiempo a llegar bueno, nada, esto va por culo, me cago en bueno, nada, esto va por culo, me cago en pues hoy me he metido en la piscina a la tarde, bueno, porque hoy no me he atreído ni a salir a las horas que no es solamente yo y no se me cumple el cerebro ahí en la piscina pues yo he ido a las 2 de la tarde a la piscina dale, 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 dale cabrón voy a bajarme no sé si está aquí dentro el tío o no no, hay dos tíos fuertes por aquí dos no más de dos dos no más de dos ahí, bien bueno, pues mira, siempre me he muerto con el móvil y el, ala, el segundo ahí y el, ala, el segundo ahí joder, antes, déjame que me suba espera, que aquí hay que coger medicina hay que coger medicina no hay que coger medicina no hay que coger medicina no hay que coger medicina tomad, tomad al pequeño, estoy aquí pequeño, eh tomad, tomad al pequeño, estoy aquí pequeño, eh si, 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 tengo uno pequeño, Antonio vale espera, que me lo acabo de tomar, vale esta mañana, no era capaz ni de coger las armas del sur a ver, aquí hay uno gordo y donde dice que hay uno pequeño espera, toma, si espera, toma, ahí es que reparo es que reparo ¿esto qué es? ¿cuántos puños? ¿cuántos puños? ¿cuántos puños? ¿cuántos puños? ahí va es que se ha quitado demasiado lo que me insisto no puedes recoger de conjunto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ahí no 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 me van a encontrar un puto arva me van a encontrar un puto arva Oigo tiros por ahí, oigo tiros por ahí, mírala, 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 ahí tienes uno delante, tienes dos aquí delante, uno fuera, 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 Ahora A ver, me falta un zumo grande A ver, me falta un zumo grande A ver, sí puede ser Pero ¿por qué se me coge? Coge el... Ah, que está subiendo Ahora 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 Ya se encuentra algo para curarme Ya se encuentra algo para curarme Ya se encuentra algo para curarme Quedamos 5 Casi mejor voy a conducir dentro Porque es que hay tú la torreta Lo veo que no la consigo coger Dale Dale Yo voy a ir más despacito que tú Una condición Una conducción Como más Tranquil Es que si no Con lo más que me va Esto Tienes que ir ahí A donde he marcado azul Tienes que ir ahí A donde he marcado azul Me falta un fotogramas Antonio Vale Creo que tengo 5 o 6 fotogramas Calabarto de oro Entonces tengo que dejar Que la cosa se ve Quédate aquí arriba Quédate aquí arriba Quédate aquí arriba Yo tengo que encontrarme Yo tengo que encontrarme Ha salido historia De esa Ha salido historia De esa Corta Si me ha salido Que ha salido Un misionero No sé qué Si bueno Serán esas Las misiones cortas Que duran un mes Por ahí No sé si veo algo A ver si nos baja Algún tío ¿En dónde? Sí Por ahí sí que viene Un tío Apúntamelo Si puedes Apúntamelo Si puedes No ¿Tiramos Tira más adelante? Hacia allá ¿Tiramos Tira más adelante? Bueno Ya no 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 Ahora está Por ahí Ahí el coche Ahí el coche Sí Sí Pero tú métete Para adentro Sí Pero tú métete Para adentro Tenemos que Atacar De minuto Un segundo Creo que están Ahí todos Ahí abajo Por lo visto Están ahí Todos Ahí abajo Por lo visto Bueno Vamos a quedarnos Aquí un poco Remonso Bongo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal La actualización? ¿Qué tal La actualización? Te escucho doble Sí 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 Explícame la situación Antonio Ahora te lo explico Ahora te lo explico Que coja el teléfono Ahora te lo explico Que coja el teléfono Por arriba 4 4 Se ha acabado 4 3 4 3 4 3 4 4 O sea O sea Que no las tocamos Todavía Ahora Tira por él Tira por él Puede ser histórico Tira por él Tira por él Tira de donde está Donde está el escudo Ahí No, por aquí no Sí, no Ahí No, por aquí no Antonio No, ya no Ya nada A esta velocidad Ya se habrá Entumado Ahí viene Atrás No te bajes No bajes tanto A ver Te he quedado ahí Dando vueltas Arriba A ver Te he quedado ahí Dando vueltas Aquí va Qué cabrón Bueno, mirad Que no salga El barco De los subjones Sí Y es que te hace daño El barco Sí ¿Quién te hace daño El barco? ¿Cuánto daño hace? Pues creo Pues me ha quitado Medio escudo Y media vida O sea Unos cien Ahora de daño Y me ha quitado Unos cien Ahora de eso Y ya Así te puedo Toma 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 Historia Histórica La patrulla carina Vamos En condiciones Absolutamente Esperate Que no sabes Bongo Cómo está jugando Alfonso Bongo Cómo está jugando Alfonso Alfonso está jugando Vuelve a la sala Alfonso está jugando Con el móvil El mando de la playstation El mando de la playstation Y luego Y luego Lo manda a la televisión Porque claro Como es cegatoso Pues no ves Madre El que no juega a phone Es porque no quiere Venga vamos para allá El mando de la playstation Este es horror Mancha ¡Gracias por ver!